Felicitaciones porque bueno, vemos que el Centro de Salud también es gestor de estar en movimiento y comer en esta oportunidad sandía que tiene tantas propiedades, ¿no? Por supuesto, en esta oportunidad queríamos adherirnos a la fiesta de la sandía, por ahí dar nuestro granito de arena a todo esto que trabaja muchísimo la gente de acá, sobre todo los productores, sabiendo que la sandía da muchos beneficios para la salud, entonces también incitar a la gente que coma mucha sandía en este tiempo. También felicitar a mis compañeros de trabajo porque todas las remeras las hemos hecho en el Centro de Salud y bueno, hemos trabajado bastante duro en este tiempo. ¿Cuántas cuadras van a caminar, Madiza? Y vamos a ir hasta el camping y volvemos, serán unos 5 kilómetros. ¡Qué lindo! Aparte tienen una hermosa senda para caminar. Precioso, y esto también es para estimular a que toda la gente haga actividad física, tan importante para llevar una vida saludable. Destacar que bueno, los acompaña un productor también, ¿no? Sabemos que la fiesta para ustedes es muy importante porque destaca la producción de sandías aquí y hay un productor que ha traído estas tres sandías para disfrutar después de la caminata. Sí, sí, sí. Nosotros ni bien la invitamos a la señora, enseguida nos dijo que iba a traer sandía para comida y nos pareció tan importante. Tiene muy buenas propiedades, ¿no? Cuando hablamos de la salud. Sí, muy buenas propiedades, sobre todo tiene mucha agua. Entonces eso hace que el organismo esté hidratado para los ojos, para la vista, para la reproducción de todo lo que sea células. Es reimportante. Entonces hay que consumir mucha sandía y en este tiempo que es de temporada, con más razón. ¿Cómo vive la fiesta, el habitante de Santa Ana? Y estamos todos eufóricos, creo, porque como el año pasado no tuvimos, entonces estamos expectantes de que llegue, ¿no? Esperando a la fiesta, sí. Todos son parte de esta fiesta, ¿no? Hay mucha gente que va a trabajar en esta fiesta también. Mucha gente va a trabajar porque tenemos que colaborar todo para que salga todo. Bueno, Rogelio Sanandrea, intendente aquí de Santa Ana, han incorporado esta caminata que se suma a las actividades de la fiesta nacional de la sandía, ¿no? Sí, sí, creo que es un evento más, ¿no es cierto? Hace más de un mes que venimos con todos los eventos deportivos, siempre en adición a la fiesta de la sandía. Estos días terminaron varias de esas actividades, fútbol, vole, esta noche termina lo que es bochas. Y esta actividad es una actividad muy saludable, que creo que teníamos que incorporarlo, ¿no? A los eventos culturales que ya tenemos previsto año tras año. Creo que la Dirección de Acción Social del municipio, junto con la atención primaria, que se hace cargo el Centro de Salud Cecilio López, también creo que es una actividad muy importante que, bueno, por lo que vemos se ha sumado mucha gente, ¿no? Un productor que trajo esta sandía para después poder degustar después de la caminata. Sí, sí, siempre tratamos de incorporar a los productores que son los verdaderos homenajeados de nuestra fiesta, ¿no? O sea, la fiesta se centra en el homenaje que le hacemos a los productores de sandía y, bueno, ellos por supuesto que hacen este tipo de donaciones que es muy importante para nosotros. Una fiesta muy importante que esperan ustedes vivirla desde la familia, que es un poco lo que nuclea, ¿no? La familia productora, el vecino, la comunidad y todas las localidades vecinas que se van a sumar. Sí, la sandía en realidad es una alternativa a la cetricultura nuestra, hoy como actividad agropecuaria, pero hace más de 100 años que se viene cultivando en nuestra zona, ¿no? Y creo que tienen hoy por hoy un merecido homenaje. Y en cuanto a lo que es el festival, creo que después de no haberlo hecho el año pasado, todos lo estamos esperando con mucha expectativa. Es importante que el tiempo nos está acompañando. Y, bueno, hemos tratado de armar una carterera lo más atractiva posible para que la gente pueda disfrutar de este fin de semana. ¡Gracias!